Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana y lo prometido es deuda. Hace unos días atrás hicimos un live a través de Facebook y de YouTube con la prima y con Eli y ustedes nos enviaron unas estrellitas y nos apoyaron y yo les dije en ese live que la próxima vez que hiciéramos un vlog íbamos a hacer un vlog que se llamara Comiendo con sus estrellitas. Si no vieron el live pues vaya a YouTube, vaya a Facebook, chequéselo porque se va a reír en cantidad. Ya la prima está aquí, ya Eli viene de camino y hoy la vamos a pasar brutal en Corillo así que si usted quiere saber qué va a pasar en este día con Eli, Sol, mi esposa, el bebé y yo obviamente ustedes, acompáñennos. Entonces aquí está la prima, si la ven hoy sentada de lado, no, es bien broma. ¿Le podemos decir a la gente que está sentada de lado o no? No, eso no le puedo decir tanto a ver eso. ¿Esa parte la tengo que borrar o por lo menos puedo dejar hasta ahí? Pero hasta ahí la gente no sabe por qué tú estás sentada de lado. Puede ser porque te hiciste un tatuaje en la nalga. Puede ser porque te lastimaste la espalda. Así que hasta ahí. Hasta ahí. Ok, hasta ahí por lo menos. Y estamos esperando al mejor amigo de Sol, a Eli, que viene por ahí. Ella está bien emocionada de verla. Yo me arrepiento. Porque hoy, mira, el budget nos va a dar, Sol, de las estrellitas. Nos da para comer pizza y helado. Válgame, Dios. Pizza. Pizza. Adrián, ¿tú quieres pizza? Pizza. Ok, así que ese es el budget de las estrellitas. Y vamos, vamos, vamos para Yaciel y llega. Él ve que... Tú, mira, tú, tú. Cheese. Él ve una cámara de frente y rápido, cheese. Mira, hoy fuimos a visitar a una amiga y ella me dice, vamos a sacarnos una foto. Y Josué nos estaba sacando la foto con Adrián al hombro. Y Adrián, cheese. Sí, y en el reel que yo puse ayer, cuando al final él dice, cheese. Sí. Así que nada, gente, esperamos a Eli y le damos un mambo a esto. Llegó Eli por alguna... Pero es como una doradita. Ajá, y a mí por alguna razón morbosa, me gusta que cuando Eli viene, Sol. Le abra la puerta, me electrocutaste, escuchabas. Tú a mí. Tú a mí. Tú a mí. Tú eres la que tienes esas cosas negativas encima. Esperate. ¿Qué más que hace? Qué desesperado. Qué... Qué desesperado tú eres. Qué ridículo que son. Tú eres ridículo. Una pestecita. ¿Ese eres tú? Ay, no seas ideado. Un olorcito fuerte. Eso está mal escrito. ¿Entra? Te digo lo que tú estás... Eli. Sí, le falta aquí una rayita. Una rayita. Y un espacio aquí, y un espacio aquí. ¿Vente? Bueno, no, y un espacio aquí. Ajá. Y aquí. Cabezón. Por eso te la dieron a él. Esa fue la que continuaron. No. No. Están graciados ustedes hoy, ¿ah? No hay palabras para sol de amor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. ¿Cómo te haces? Porque veo en ti, la gloria de mi Dios. Yo te amo en el amor del Señor. ¡Guau! ¿Por qué tú te sientas así? Eli, déjame quieta. Uy. No, ya la gente sabe que ella se está sentando de ladito. Oh, ya saben. No saben por qué eso va a ser confidencial. Puede ser que le duela la espalda. Puede ser que se haya hecho un tatuaje en la nalga. Pueden ser muchas cosas. Este, Eli, vamos a ir a comer pizza y helado. Para eso nos da el budget de las estrellitas. ¿Dónde vamos a comer pizza? ¿Y qué tiene que ver dónde vamos a comer pizza? ¿Dónde yo te lleve? A la pizza se gala, no se le mira. No, 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 no. Pues yo quiero ir a Sisi. ¿Qué Sisi? No, Sisi no. Bueno, vamos para allá. Mira, dejen el chisme. Ustedes están chismoteando ahí de artista. Miren esto. Sol dice que no me estacione aquí porque ese carro ya puede chocarlo. Gente, ahí hay espacio para que Sol, el bebé y Eli se bajen a la vez. Yo le digo que para ella chocar ese carro tiene que buscar un alicate, desmontar mi puerta, llevarla allá y ¡pam! meterle al otro carro. No se exageran, Sol. ¡Bájate! Vamos, vamos, que ya pedimos la pizza por teléfono porque somos así. Dale. Tenemos hambre, llamamos, la pedimos y ahora vamos a comérnosla. Miren, la puerta está abierta completa y todavía hay espacio aquí. Y Sol, preocupada. Bueno. Mira, mira, hasta yo quepo, mira, hasta yo. Pero gracias a Dios que me lo has tocado. Muy bien. Bueno, antes que me digan, Josué se echabó la dieta. Sí, hoy se echabó la dieta. Esto es cheating day full. 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 Yo estoy diciendo que meter la pizza en una bolsa porque el carro apesta. Pues eso es lo que yo sé, pero que tú la querés meter afuera del restaurante porque después decías, oye, apeste. ¡Qué estupidez! Yo no dije eso. Si la apeste la traes tú del restaurante, todos apestamos a pizza. Todos estábamos ahí sentados una hora comiendo. Yo no quiero que el carro huela a ti. Ahora Rami quiere ir a una tienda. Yo se los digo, gente. O sea, cuando tú crees que ya no vas a entrar a una tienda, Rami ve una tienda a la que quiere entrar. Así que antes del helado, vamos para una tienda. A bajar la pizza. A bajar la pizza. Amor, ¿se puede saber qué hacemos aquí? Es que yo vine porque quería que compráramos unas cositas para la casa. Para la cocina y eso. Y como nunca habías venido tú, pues dije, esta es una gran oportunidad que el señor nos ha regalado. Ahora se le dice una oportunidad que el señor nos ha regalado. Sol. Mira, ahí estaba Sol. Sol. Soliris González. ¿Qué? ¿Qué tú haces viendo sartenes y ollas y cosas así si tú no cocinas? Para hacer los huevitos. ¿Para qué? Para freír huevitos. Si tú no sabes ni hervir el agua. Este automóvil no es tuyo. Pues que le tomen el bomper a él. Él se parquea como a mí me da ganas. Ahora sé yo. Uy. Oh, pero mira si a ti te van a regalar el helado. Uy. Bueno, ya nosotros acabamos. Sí. No es que sabe malo, pero que le pongan esto no brega. Se ve bien bonita en este tiro. Mira, mira qué bella. Con el viento dándote. Mira. Modelo 1, bótate. Mira para allá el otro modelo. Mira, mira el viento dándole. Mira cómo se le mueve el pelo. Wow. Mira la otra modelo. Eso no la vamos. Vamos a hacer una intervención. ¿Cómo se dice? Intervention. Intervención. Intervención. Y cuando te la hangamos, no te enfocones. Cállate. No te enfocones. Prendí la cámara tarde, pero para mí. No. Es que si te lo pone el tema, ella se va a enfoconar. Es que Eli me quería decir cuidado en... Como los mexicanos. Como lo dicen en el Chavo del Ocho. Como lo dicen en el Chavo del Ocho. Que dicen aguas, aguas, aguas. Pero es que venden aguas frescas. Entonces Eli por decirme cuidado, aguas, aguas, aguas. Sol le pregunta por qué está vendiendo aguas frescas. Y Eli se enfocó y le dijo tú siempre pensando en bebida y comida. Y ahí surgió toda esta discusión. Sí. Y Eli quiere hacerle una intervención. Es que todo no es comida. Todo no es jugo. Todo no es malta. Todo no es... Sorullos de maíz. Sí, ríos de maíz. Todo no es eso. Uy. Yo el otro día... Mira una malta. Y ella dónde está para bebérmela. Ahí era una hermana que se llamaba Malta. Tú puedes decir eso. Eso estuvo bueno, bueno, bueno. Ya llegamos a casa. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a conectar live a través de YouTube y Facebook para que la gente decida algo sobre Eli y Sol. ¿Qué van a decidir la gente? ¿Van a decidir? Si yo les doy un bolito a Eli y a Sol en mi obra Matrimonio en Lockdown. Solo va a decidir la gente. No lo voy a decidir yo. Mucha gente ha escrito que los quería ver en la obra. Y yo me puse a pensar cómo pudiésemos hacer eso posible. Pero hoy la gente va a decidir si eso va o no va. Yo lo que les digo a ustedes es que no se pueden perder la comedia familiar Matrimonio en Lockdown. Porque eso va a estar espectacular. Nunca grabes un video subiendo las escaleras, corriendo. Gente, va a estar brutal. Y sabe Dios si Eli y Sol aparecen allí. ¿Cuándo son? 18 de junio. Bellas Artes de Humacao. Eso está casi lleno. Entra a JosueComedy.com para que tú veas qué empaquetado está eso. 2 de julio San Germán. Ya se están acabando los boletos para San Germán. 23 de julio Manatí. Y 30 de julio Juanadía. Todos los boletos en JosueComedy.com se están vendiendo rápido. Así que no te puedes perder la comedia familiar del año Matrimonio en Lockdown. Dale para JosueComedy.com ahora en el área de eventos y asegura tu espacio. Y mientras preparo aquí la oficina para hacer el live. También les dejo saber que tengo un taller virtual. Para la gente que quieren ser comunicadores, comediantes. Gente que básicamente que es un comunicador. Ya sea que predica, que da talleres, lo que sea. Prepare un taller que se llama El Arte de Hacer Reír. Cómo usar el humor para poder conectar con tu audiencia. Aprender eso cambió mi vida. Como ustedes saben, eso va a ser el 21 de mayo vía Zoom. Usted puede registrarse en JosueComedy.com. Solamente hay 100 espacios. Así que el 21 de mayo El Arte de Hacer Reír vía Zoom. No te lo pierdas. O sea, si tú quieres ser un buen comunicador y usar el humor. Ya sea en las radios. Ya sea para crear contenido de redes. Para dar charlas, talleres. Aprovecha eso. En esta noche les quiero dar un mensaje de lo más profundo de mi corazón. A veces en la vida. Ayúdalo. A veces en la vida uno tiene situaciones. Donde necesita el consejo. Eso hace. El consejo de un amigo. Cercano. Donde necesita un abrazo. Donde necesita una palabra de aliento fuerte. Y por eso hoy yo quiero llegar a tu corazón con un mensaje. Y que puede cambiarte. Que puede transformarte. Pero es importante que tú conozcas. Escúchalo. Mejor da el mensaje tú. No porque es que tú no dejas hablar a uno. Pero que. En esta noche les quiero dar un mensaje de lo más profundo de mi corazón. Pero, pero. Bueno, corillo. Se me olvidó cerrar el vlog con mis amigos. Ya hoy es otro día. Ayer fue que estuvimos juntos. Hoy es domingo. Estuvimos en la iglesia. Llegué de la iglesia. Cocinamos. Ya estamos de nuevo comiendo saludable. Vi ahí un poquito de televisión con mi esposa. Y ahora pues tengo que editar este vlog. Para que salga mañana en mi canal de YouTube. Pero antes de irme. Tengo que darle las gracias a los mejores productos. Chequéate este mambo. Chequéate esto. Con el poder del Saza. Sazonador Total Goya. Todo lo sazono con el Saza. Todo es más sabroso con el Saza. Sazonador Total Goya. Domina el sabor natural. De las especias. Nunca la sal. Original. Y con pimienta. Sí, sí, sí es Goya. Sazonador Total Goya. Tiene que ser bueno. ¿Por qué si es Goya? Tiene que ser bueno. Nada. Síguenos en las redes sociales. Gente linda. Para que pueda seguir conectado con todos nosotros. Eli está como elimelec.morales. Sol está como Solir y González. Rami está como Ramilid González. El bebé está como yo soy Adrián. Y sabes que ahí me consigues en todas las plataformas. Como Josue Comedy. Pero. Si tú estás viendo esto en YouTube. Y aún tú no te has suscrito a este canal. Muy mal. Desde aquí. Antes de ponerme a editar. Te voy a cantar. You need to be subscribed. Subscribe. C." 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 E." C."